El Sol es nuestra estrella y ya recibió millones de deseos. Por eso, este 6 de diciembre, con tu compra superior a 4 millones de guaraníes, te regalamos automáticamente un millón en cheques obsequio. El Sol es nuestra estrella. Pedile tu deseo. Shopping del Sol es parte de mi Navidad.